BANG, that awful sound, bang, bang My baby shot me down, down, down ¡Pues bueno, Obi! Ya estamos aquí en un nuevo capítulo de Mundo Sanobi ¡SANOBI! ¿Y qué me cuentas, compañero? Hostia, tenía ya ganas de grabar a mi ya Minecraft ¡Me honor! Hostia, se echaba de menos, tia ¡Me honor! He estado muchos días ahí sin grabar Minecraft, tío Y se echaba de menos, no sé si la gente lo echará igual de menos que yo Yo lo he hecho más, creo, que tú y que la gente, ¿no? Hombre, tú es que eres muy minecraftero, tío ¡No me vas a empezar! Veo ahí el puto perro mirándome, tío ¿Qué te crees? ¿Que tengo cara de chuleta o qué? ¿Tío? Chuleta, hay que decir, explica quién es chuleta, ¿no? Ah, mi chuleta Escucha, y hay otro aquí mirándome, pero ¿por qué me vigilan, tío? ¿Por qué me miran? Me vigilan Explica quién es chuleta, tío Chuleta, yo tengo una perra que es chiquitilla, es blanca, se llama blanca Todo el mundo en mi casa le dice blanqui, pero yo le digo chuleta ¿Por qué? ¿Porque puede? ¿Porque? Porque me salió de él un día Y dije, Hal, y fíjate lo gracioso del tema, tío, que yo le digo chuleta, tío, y viene corriendo, ¿no? Le llama a mi madre y dice chuleta y no va ¿A ti nada más, no? A mí nada más, tío Pues Joby, compañero, yo estoy aquí recolectando, bueno, 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 vamos a enseñar nuestro zoo particular, ¿no? Veo que es un ribarduro la puerta, ¿no? No sé, tío, me ha troleado la hija de puta Vamos al attacker ¿Porque hay un cerdo aquí? ¿Y por qué ahí hay un cerdo, tío? ¿Te ha buscado tus hermanitos? Eh, tío, este cerdo ha venido a buscar a sus colegas Pues no queremos que... Ah, no, pues si era de aquí dentro, tío Sí Se ha bugeado, tío Eh, tío, pues está... Eh, has matado aquí una casina Lo he matado, eh ¿Te has matado tú? No, no Pues estaba muerta, tío Eso... Estamos muertos, morir ¿Confirmamos que alguien viene por la noche a matarnos las gallinas? Pues como yo me entero, compañero Y vamos a ir a ver dos de mayo, ¿vale? ¿Qué puede ser, oye? Vamos, se escuchan los gritos Cuatro poblados más payas Compañero Pues vamos a ir durmiendo, ¿no? Vamos a ir durmiendo, ¿no? Mira, yo un día te voy a retar un duelo a muerte, colega ¿Duelo a muerte? Por equipos Por equipos Tiri, 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 tiri Estoy intentando terminarlo de la mesa de encantamiento, hobby Porque, compañero Necesitamos muchos libros para hacer esta anterior Y... Es que no paro de matar vacas ¿Tú tienes más cuero encima? Mmm... No No, no Yo creo... Bueno, tú vas a hacer eso ¿Qué hago yo mientras, tío? Es que me ha pillado un poquillo en blanco ¡Hostia, una araña, tío! Tú sabes que deberíamos hacer una excursión y recolectar caña azúcar de por ahí Para poder hacer papel De fumar Vale Quiero decir también a los suscriptores que nos están viendo que tengo un resfriado del carajo Y que si usáis esto, estoy yo recolectando moquillos, ¿no? Jajajaja Yo... estoy hecho mierda, eh Ya ves... Ah, pero espérate Si tenemos aquí... ¿Dónde esto? Una plantación, ¿no? Claro Pero estás ilegal Ah, bueno, vale Esta no vale Vámonos Vamos a buscar más de por ahí Es que... Aquí se me queda corto y mientras que crece, tío Animales, tío Con... Con la obsesión que tengo yo por los animales Hace falta un poquito de cuero y... Y... Y caña de azúcar, tío Pues voy a ver si hay vacas Siempre hay muchas vacas Mira, ya he encontrado una Te voy contigo, compañero ¿Dónde estás? La, 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 la... Si ve caña de azúcar, no dudes en... Pim, pam, caña de azúcar Vale, ya me digo... Es que aquí hay una azúcar aquí, eh En el momento que tenga... Es que tengo 22 niveles, a ver Haría falta, claro tío, haría falta... Cantar... Y es que no me gusta, encanta un libro Porque después es un rollo... Aunque en verdad... Pues... Está bien, ¿no? Porque hasta que no tenga buenos encantamientos No debería encantar nada Pfff... Yo que sé... Según lo que quiera... Lo que la gente quiera que dure esto también, ¿no? Pfff... Si quieren que duren más Podemos más cosas Si no con el capítulo 20 Pues buscaremos al dragón Y tanta, caran, can, can Y le daremos una paliza gitana Gitana Está fia que siempre Cuando vamos a dar una vuelta Vamos en la misma dirección, compañero Eso te lo digo yo, con él no hay mapa Vamos a ir a montar la cueva esta, hombre Que me ha llamado mi la atención La cueva natural, aquí En la nada, pim pam ¿Dónde estás? No te veo Mira, mira, mira Qué buena pinta tiene Espera, espera A ver... ¿Dónde estás? Aquí No te veo Aquí alante No me ves saltando Tidakwee Joder, tío, no te ayudo Yo es que voy a tope Mira... Va a tope, compadre Y yo que me ponga ahí a mirar mapa Digo, a ver dónde vamos Coño, esta... Esta cueva tiene muy buenas pinches, ¿no? Sí, la veo muy bien, compañero Nada más que entraba el 4 a 4 de hierro Pim pam Cuatro de hierro ¡Eh, tío! Me cayó, me cayó, me cayó, me cayó Me cago en la puta Me cago en la puta Me muero, 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 muero Me mata hijo de puta Me mata hijo de puta ¿Te hace falta ayuda o me sigo picando aquí carbones? Uff, es que no sé qué enemigo puede haber por aquí Espérate, púrme Una de carbón que me queda por aquí, tío, para no dejarla atrás No sé lo que te digo Voy por tir A llevar a Super Obi-Main Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti Voy a comer antes de entrar Sí, hombre, un superhéroe siempre tiene que ir bien alimentado Sí, pero si llega a decir que ahí vamos a comer Me hubiese traído 10 picos, 4 palas Yo traigo cosas, eh Pim pam Joby ¿Cómo va, compañero? Pero tío, aquí hay que hacer un parco de la hostia, eh De la hostia, eh De la hostia Hostia puta Ah, mira, si está ahí Aquí picando, ¿no? Pim pam Como bajor Pues salta Vale, ya estoy Yo creo que podríamos dar un pase idio por abajo Ya que estamos aquí Hay que coger hierro, ¿no? Compañero Yo cogeré carbón, porque tú siempre te llevas mis velas, tío Que chiquepollas Que chiquepollas Yo tengo pa' hacer velas, eh Vela, antorcha, como quieras llamarlo Son velas, ¿no? Yo pa' mí que tiene pinta de velas Las antorchas eran de otra forma, ¿no? Lo llaman todo el mundo antorcha Incluso su nombre en el juego es una antorcha Pero si tú lo quieres llamar velas No te voy a quitar yo la ilusión, como compañero Venga, vamos Venga, vamos Eh... Esta oscuridad de aquí a... Me empu... Me empu... Me empu... Anda, ha llegado, anda, ha llegado Yo que sé, colega, pero no me atrevo... Hostia puta ¿Qué hay ahí? ¿Dónde está? ¿Qué perra, tío? Voy pa' allá, voy, voy No, tío A ver Ya viene un creeper Eh, tengo cuidado Ven aquí que te voy a dar la de tuya y la de tu prima Está tu hijo Y ahora de pocos amigos, eh Mira, pero he encontrado Jerro Jerroco Va con un poco de... un poquillo de lag, ¿no, tío? Eh... Es que vayas de lag, tío Es que estás tú detrás mía Eh... Un zombi Pin pan temado Aquí hay mucho carbón Es que ya no sé yo si he pegado... Eh... ¿Qué pasa, colega? La bien que hostia ha mandado, compay Hostia ¿Estás pillando? Estoy pillando la de... La del pulpico Ah... Madre mía O esto está aquí hay de hierro Sí Y carbón, tío Carbón también no hace mucha falta Pin pan... Más hierro... Hostia, tío Es que envié de hierro, eh Pues ya sabes A recolectar hierro Que nos hace muchísimas faltas Teotra... 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 Pero... Ya ves... Se teotra la mirada... Pobrecito Sanz... Teotra... explota explota me explotó explota explota que explotación aquí hay lavar y te va a lavar tío lo que hay aquí es muy de carbonato y de sodio potásico y nitrático se me usa doble un segundito compañero un segundito pues ya estamos de vuelta compañeros y ahora si esto es una alegría ahora puedo hablar y no me excuso pero eso porque tiene la conexión de la manivela del nivel 8 a la manivela de nivel 8 cada día te quiero más cada día te quiero más confirmado e intenta quitar el agua este no que el agua es que un poco coñera tío la verdad sí pero creo que es que viene de un río de arriba no yo tengo aquí la voz porque no te lavas porque no te callas a ver vete y lavar coño que oscuridad espérate yo me voy contigo tío y estoy quitando el agua no no pero digo que me voy contigo tío y yo voy para allá a que vienes tú para acá y voy haciendo azul o si es que quiero un contra diamantito que ya pega no ya va pegando pues venga vamos a seguir bajando a ver aquí hay otra fuente de agua que cojones y es que tenemos que van y estamos en el 25 ahora mismo como lo sabe hoy en la play no sé yo mirar en qué nivel están arriba del mapa sale x y z por la y el nivel que estamos para dar que no lo supiera que listo eres compañero de verdad no me lo creo ni york importante llevar mapas la verdad que yo me he hecho hombre ahogado con mapas ya no se da cine la verdad ahí hay un sartac así que espérate pero luego no no de un clipe 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 y la puta espada tío no te conozca pero no está el clipe que es que dice a seguir te da way a por ir será hostias que lo hemos cargado que ha ido a tomar por culo perfecto no aquí hay muchas cositas aquí hay muchas cositas como rex que me gusta a mí para hacer mis cosas es que me está pegando tío yo estaba aquí picando pues si eso me da otro golpe de eso compañero compañero que te voy a dejar tonta perdida de un guantazo y me caigo en la lava perfecto por aquí siempre siempre me caigo no veo nada tío y tu perro glorioso no vienen contigo aquí a que pasa con las putas flechas tío no me gusta llevármelo a los campos de batalla tío este tonto que le pasa tío aquí pegándome submarinamente mira oro oro he encontrado el oro es que es muy innecesario tío pero bueno te da muchos puntos de experiencia sabes tú eso sí te voy a quitar el agua pimpa la verdad que una pena no tener pico de diamante tío que hay aquí mogollón de pollica de esta tío obsidiana obsidiana de la que tú si llevaba un pico de diamante ya no 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 lo hicimos pero pero lo tuviste no es que yo no no entonces la obsidiana la obsidiana que tenemos caza es contra hay verdades uy que resfriado compañero entonces fíjate si es curioso tiene un cofre pues te puede esperar diamante oro y nos damos y diana pero está bastante bien hombre la verdad que si otro diero 5 5 6 6 6 nos dieron su perfecto compañero y picando en plan topo no te veo en serio es que un día en la mina era necesario hoy además tengo un párpito y sabes cuál es que va a encontrar que lo de no no lo del dragón está está en esta mina fíjate tú lo que te digo compañero pero espérate que voy para allá tío porque no te veo y lo que creía que era tú tío es que un escaleto haciendo de compañía y pa me he perdido espérate hostia qué hostia qué 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 no no tío que me he metido en un sitio que me está cayendo agua por todos lados mediados de teletransporto no 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 a ver vamos al ataque pero la moda el teletransporte tú lo sabes va a ver no sí claro sí pero vamos a ver teletransporte espérate que me ría un poquito tío donde uy es que hace una mamá venga tío en serio es que pillo una veta de agua tío me cago en la puta toma diamante y amante uno no más bueno tío menos de un piedra es que yo cojo mucho diamante con un cubito de agua pero no no traigo cubo tío está haciendo el canero pero y cómo lo afectó eso del cubo ve explica no enséñanos por el compañero yo te voy a picar te voy a enseñar pica como pica los mineros mineros de nuevo y me escucha doble es que no sé qué pasa a ti no te veo intenta hablar tú más que yo porque esto no sé qué pasa compañero compañero bueno pues si no me vas a explicar esto de cómo lo hacía tú joder tío no puedo pillar agua de aquí obis obis pilla agua de una vez obis obis yo no llevo cubetas cubetes yo no llevo cubetas eh tío pero porque hay tanto carbón aquí tío la virgen santa la virgen santa tú sabes que nos vamos a hacer una bravacoilla no nada más que subamos y no sí tío a celebrar el encontronazo que hemos hecho joder tío tengo una sorpresa para ti bonita uff bonita sí bastante buena yo tengo agua uff 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 pipa acaba de encontrar la pila azul y que no sirve para nada pero bueno yo también tengo aquí compañero y no le he prestado atención pero tío es que también necesito un poquito de nivel ¿sabes lo que te digo? nivel nivel es que el nivel es muy importante nivel es muy importante eh tío la gente se va a crear al final que soy catalán eh yo creo que ya la gente lo piensa eh yo creo que lo piensa ya eh bueno he encontrado diamantes chaval en que profundidad estamos ahora me contamos ahora me contamos yo por lo menos estoy en la 13 perfecto pero en contra uno nada más sí es que ves que están saliendo de uno en uno tío vaya mierda compadre ¿no fue tu adiabante? en contra uno no dice nada compañero yo te lo estoy diciendo ahora mismo tío y oro también ya horror 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 ¿dónde estás más o menos? te veo te veo te veo te veo ya estoy aquí compañero estamos la 13 ¿no? estamos sí esto esto quería yo encontrar compañero el que a ver espérate que lo vea uff que manzabe de viaje ve tú ve todo esta lava la ve ¿no? no la veo ahí sí ahí te veo la ve ¿no compañero? sí pues te hago esto pipa por aquí por allá el truco del manco el truco del manco y fuera si fuera pena y ahora como esta es la altura de los diamantes que suelen salir por donde está la lava es que es la altura perfecta eh es que donde hay que picar compañero yo me voy más para adentrillo tío me falta bajar una altura y llamas ¿no? ¿tú que crees? es que una altura y llamas está la lava eh ahora mismo ahora mismo estamos en la 12 tío es la perfecta tío pero perfecta perfectísima 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 tío vamos a ver compañero acabo de encontrar aquí un poquito de resto pim pam malumbra tengo una mala noticia acabo de encontrar diamantes eso es malo eso es malo ¿por qué? ¿qué pasa? coño que me he quedado sin picos bueno yo tengo aquí unos pocos claro pero tú vas a la cueva esta y no a ese coete 17 17 17 picos quería traer hombre por favor a lo tonto me llevo 3 stats de... de eso ¿de qué? ¿de eso? de eso mismo es muy importante el eso eso dame un pico anda por fin por fin por fin por fin tomar que te va ni en la vida dirá la gente y me he alusado si era perro ¡eh! 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 que se ha metido aquí el maricón este espera mira ya ha puesto de maricón al hombre que pollas de hombres ya no es un hombre ya es un cacho de carne podría andándolo por lo que te he dicho en un momento pobrecito zombi tío joven diamantes quiero diamantes ¡DIAMANTEEEEEEE! no hay joven y yo tengo uno y yo otro ¿tú te crees que vas a la puta cueva para encontrar dos diamantes tío? es que estoy... que peina esto muy penosa ¿eh? que si que llevo 65 restons 150 de carbón 12 de oro 25 de hierro pipa 67 y la pila azul y pero vamos y un... y un... y un... eso uy, he visto hoy ¿no? yo estoy hoy... espesilla no me salidas oviven vamos a despedir aquí porque ya está alargando el vídeo sí espérate que te encuentres aquí estoy compañero ven para que te vea yo la cara esa qué dios tala aquí.. maricón aquí... aquí, mira qué fondo más bonito para despedirnos uy qué bonito Mira, mira, que parece que estoy votando Pues nada chicos, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, votadlo Un saludo a todos y de buen rollo ¡Cachorro!